En la entrada del teatro chino te puedes encontrar con las huellas de los pies y de las manos de muchísimos famosos. De las cosas que más disfruto hacer en mi vida diaria es ejercicio, pero cuando viajas es bien complicado encontrar el momento o el lugar ideal para moverte. Es por eso que yo creo que mis actividades favoritas, la verdad, sí son las que son al aire libre. Aquí en Los Ángeles, así como hay playa, estamos al ladito de las montañas. Entonces, el día de hoy decidí iniciar mi mañana viniendo a caminar un poco por la montaña. Ya llegamos a la cima de una de las rutas de Runyon Canyon Park. El sendero la verdad está bastante amigable, o sea, es 1.5, casi 2 kilómetros, pero eso no le quita su cierto grado de dificultad. Claro que bueno, yo pose musiquita, iba platicando, la pasé muy a gusto. Está muy padre porque vas viendo cómo sube la vista progresivamente y van apareciendo cosillas. Este es el teatro donde vemos todas las premieres de las películas que nos vuelven locos. Y a pesar de que lo conocemos como el teatro chino, el nombre oficial es el teatro chino de Grauman. Su arquitectura alude a una pagoda china y solamente se celebraron aquí tres premios Oscar antes de pasarse al teatro Dolby. En la entrada del teatro chino te puedes encontrar con las huellas de los pies y de las manos de muchísimos famosos, como yo, que estoy parada enfrente de las de Darth Vader, el mejor villano de la historia, obviamente. Y justo al lado del teatro chino caminas unos pasos y llegas al teatro Dolby, que en mi opinión es uno de los teatros más famosos de todo el mundo por una simple razón. Aquí es donde se celebran año con año los premios Oscar. Y al lado de Hollywood Boulevard se encuentra el Paseo de la Fama. Es una calle que debes de venir a caminar si vienes a Los Ángeles porque es donde se encuentran las más de dos mil estrellas con nombres de los famosos. Como por ejemplo, está la de Britney Spears, que fue la persona en recibir una estrella más joven del mundo. Una de las cosas en las cuales más me gusta invertir mi tiempo y mi dinero es en los conciertos, por ende en la música. Y estando en Los Ángeles tenía que venir a Amoeba Records, que es una tienda independiente de música muy icónica aquí en Los Ángeles. Inició originalmente en los noventas, en Berkeley, y esta sucursal abrió en el 2001. Para ser una tienda independiente de música, tienen nada más y nada menos que alrededor de 250 mil títulos. Y no solo hay discos, hay DVDs, películas, VHS, Blu-ray, de todo. Y siguiendo esta línea de la música, salimos de Amoeba Records para caminar un ratito por Sunset Boulevard y toparnos con este lugar tan icónico aquí en Los Ángeles, que es Whisky a Go-Go. Porque aquí han tocado bandas súper padres como Motley Crue, Guns N' Roses, The Ramones, The Doors, en fin. Si lo que quieres es una noche de rock, tienes que venir a Whisky a Go-Go. Fuimos a Rodeo Drive. Está rodeado de marcas de lujo con las cuales se te cae la baba con todo lo que ves. Vale la pena echarle una miradita por ahí. Y volvimos a subir la montaña, pero ahora para llegar a un lugar muy especial en Los Ángeles, que es el Observatorio Griffith. Este observatorio tiene una historia peculiar, ya que el coronel Griffith, antes de morir, donó todo su dinero para que se construyera un observatorio con salas de exposiciones. Adentro del lugar puedes encontrar una bobina de Tesla y un telescopio. Ambos funcionan todavía, entonces está padre esa experiencia. Pero lo que a mí más me gustó es venir aquí al atardecer y tener una vista de Los Ángeles espectacular. Por ahí está el letro de Hollywood, por allá ves la ciudad. Y es un lugar que te da bastante paz. También puedes llegar aquí haciendo senderismo y está súper padre porque hay gente caminando, hay mucha vida, entonces es un lugar que les recomiendo ampliamente venir a visitar cuando vengan a Los Ángeles. Regresamos a Hollywood Boulevard de noche y algo que no había notado en el día fue un museo de selfies. Estuvo bastante peculiar el asunto porque son diferentes salas llenas de colores, de diferentes tapices, en las cuales tú vas y te tomas las fotos como quieras. Pues ya íbamos de regreso a nuestro hotel y pasamos por un lugar que ya habíamos visitado, pero de día, que de noche cambia total, totalmente. Y claro, es la Plaza de los Faroles del LACMA. Está padrísimo porque la ciudad ya está totalmente oscura y esto está iluminado. Entonces algo que conoces de día cambia de noche y está todavía más fotografiable. Y no sé, como que te transmite una vibra muy padre. Me gustó bastante, de verdad, tuvimos que pararnos para ver esto. Pues después de un día agotador, al fin llegamos al hotel. Hoy la pasamos bomba, nos tomamos muchísimas fotos, caminamos un chorro, nos cansamos más, la verdad. ¿Y no les pasa que como que todas las habitaciones del hotel, las camas sobre todo, se sienten como una nube? Estoy segura que aquí, en el Holiday Inn Express North Hollywood, no es la excepción. Y bueno, muchas gracias por ver un capítulo más de Al Aire. Ya saben que si les gustó el video hay que activar las notificaciones, suscribirse al canal y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo de Al Aire. ¡Gracias!